Bien bendiciones a cada una de las personas que nos sintonizan a través de mi canal de youtube josías tv show gracias por el crecimiento que hemos estado dando en el canal todas las personas que nos dejan comentarios positivos en este mundo de la religión hemos estado cuestionando las cosas que suceden en este mundo en el día de hoy tengo una entrevista en días pasado se me hizo una entrevista viral que es de un joven que es lo contrario a lo que vamos a ver hoy el joven bregaba con todo esto pero esa persona se arrepintió de eso y ahora cambió es cristiano ahora vamos a ver una persona que es homosexual y también brega con este mundo de la hechicería vamos a conocer su vida y vamos a hablar de nada más y nada menos que el brujo san carlos bendiciones hermano y bienvenido a esta plataforma digital muchas bendiciones y gracias por tomarnos en cuenta y nada que estamos dispuestos y disponibles para dar a conocer al mundo lo que satanizan esta religión que no es así sino que hay otra cosa diferente me entiendes porque solamente se habla de lo malo de la maldad de la oscuridad pero nunca se habla de los milagros y las bendiciones que reciben una persona a través de lo que se llama la santería la lumería lechicería que todo no es solamente oscuro todo es como tu corazón lo siente como tu corazón lo utiliza bien vamos a ir por partes capítulo por capítulo exacto tu vida donde tú naces como tú y tú como tú viene al mundo bueno sabemos que fue una mujer hombre pero donde naciste y cuáles son tus padres hay una historia hay una historia yo soy nacido y creado aquí en bicentillo tuve un tiempo mis estudios y todos soy de mi familia mi familia es religiosa mi familia católica mi familia le sirve a los santos desde que yo nací nací dentro de esta religión con esto ahí como tu familia es católica y también le sirve a los santos yo quiero que tú me explique esa para esa parte ahí sí porque ahora mismo han venido mucho el modernismo dentro de todas las religiones no solamente una tanto evangélica cristiana apostólica católica todita por qué razón porque han querido dividir las cosas y realmente hay un solo dios y cuando tú clamas a dios está aclarando a ese solo dios entonces qué pasa católico y también le sirven a los santos porque realmente los santos es un sincretismo de lo espiritual eso es lo que sincretiza porque tuve encontrar una iglesia católica que se llama santa ana y con santa ana sincreticia el espíritu que es ana y sapiens entonces es decir que la iglesia católica adora los mismos espíritus que ustedes es lo mismo lo que pasa es que eso es con diferentes presentaciones y no estoy satanizando a la iglesia ni a nadie ni 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 espiritualizando de más simplemente que hay un solo dios y que tú le sirve de la forma y de la manera que él te llama y te clama qué pasa con eso mi familia mi abuela todo el tiempo ha trabajado trabajado los misterios desde sus ancestros ella por la edad te dejó de trabajar pero de dónde yo nazco que tú preguntaste mi mamá se llama dory y la lina mi papá se llama luga que está por ahí y todo el tiempo ellos han servido a los seres y los espíritus y realmente nunca hemos visto nada de lo contrario sino bendiciones que hemos recibido porque somos personas que humildemente como pobre vivimos bien bien es lo primero cuando yo nací o antes de yo nací mi mamá ni esperaba que yo a que ella iba a tener un hijo pero mi mamá mi abuela perdón fue poseída por candemos candeado se dice san carlos romeo que también le sirven a la iglesia católica y es el protector de todos los sacerdotes entonces cuando mi abuela fue poseída por ese espíritu le dijo a su hija a mi mamá que ella iba a salir embarazada pero mi mamá lo que quería era una hembra entonces él le dijo que no que era varón y que le iba a poner su nombre carlos porque es san carlos romeo y le dijo hasta la fecha iba a nacer en mi mismo mes y tal día va a nacer y así mismo fue oía muchas personas que estaban esperando ese día que mi mamá iba a dar a luz porque vamos a decir verdad que el viejo dijo y dio la verdad y así fue como una promesa no eso fue dicho y hecho tú vas a salir embarazada y va a tener un hijo varón y le va a poner mi nombre carlos y así mismo salió carlos el día que según la historia como me dicen ellos cuando mi mamá fue a dar la luz mi mamá fue borracha porque fue un lunes un domingo para lunes ella salió el domingo a beber se emborrachó de mala manera la sacaron para el médico y el lunes a las 7 de la mañana nací yo en noviembre que es el mismo de la misma fecha donde se celebra el candelo el 4 de noviembre yo nací el 18 de noviembre y fue algo sorprendente porque la gente se esperaba bueno y es verdad que va a nacer y es verdad y es verdad la sorpresa más grande fue cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada y que era varón ya de ahí nació mi nombre ok una historia muy impactante luego de ahí naciste te criaste con tus padres cuando se te manifiesta un espíritu que tú dices algo que no es normal yo le cogí miedo yo todo el tiempo le tenía miedo cuando mi abuela se se manifestaba por esos espíritus yo le tenía miedo yo me iba cuando los vecinos cuando ella hace su fiesta yo me iba para los vecinos aquí mismo aquí mismo aquí mismo y corriéndole no en este mismo altar ella tiene su altar aparte y corriéndole a ella yo fui cristiano ok qué tiempo tú duras de ser cristiano yo duré años fui bautizado fui pastor de jóvenes en la iglesia y por eso no critico a ninguna de las religiones y tengo mucho temor de Dios porque yo conozco y sé el origen de la espiritualidad y el origen del hombre aquí en la tierra y quien es Dios porque muchos que están en la iglesia y no saben quién es Dios y no saben a lo que les sirve cuéntame un poquito de tu experiencia en la iglesia en la iglesia fui pastor de jóvenes tenía un ministerio de liberación el cual yo iba totalmente caminando en contra de esta religión de la santería porque me fui corriéndole a esto había Dios me usaba de una manera terrible por eso yo tengo mucho temor y aquí en mi centro espiritual yo no hago maldad a nadie han llegado personas ahí queriendo hacer una maldad yo digo no busque la justicia de Dios yo no hago maldad solamente hago el bien para que lo sepan todos porque como te digo hay muchas personas como te dije anteriormente que quieren satanizar eso pero es como tú lo quieras usar si tú lo quieres usar para bien para Dios te va a servir ¿Cómo te pudiste aprender del evangelio de la iglesia? Muchos conocimientos hice un año bíblico entré a estudiar teología y tenía un ministerio de liberación el cual iba en contra de esto liberaba personas había personas que llegaban enfermas a la iglesia y con una oración de Dios los sanaba a través de mí fui bautizado en el Espíritu Santo tenía un ministerio grandísimo en la iglesia no tengo ninguna queja de la iglesia porque sé que el que sirve a Dios y el que entra en la iglesia evangélica cristiana en cualquier religión que sea que busca la profundidad de Dios ahora el que entra de relajo sabe que así mismo va a vivir su vida porque todo es como tú lo usas y para qué tú lo usas ¿Tú te interesabas en buscar realmente los misterios que hay dentro de la iglesia? Exactamente, yo me iba a orar a los montes, me iba a hacer los ayunos, oraciones, eso es terrible, terrible el que busca la comunicación con Dios vive una vida feliz y el que busca una comunicación consigo mismo cuando tu corazón y tu alma sientes sed y tú la sacias pero es terriblemente que hoy día lo que se está buscando dentro de todas las religiones es mucho comercio, mucha vanagloria el hombre se quiere llevar la gloria en vez de darse a Dios que se merece y llenando mucho, hay mucha competencia dentro de la iglesia que no quiero hablar de eso ¿Me entiende? Hay muchas cosas materiales por medio, ya se ha olvidado de buscar la profundidad de Dios sino buscando el materialismo que es lo que se está viviendo hoy día, pero lamentablemente que tenemos que pedir, todo el que sea hombre y que vive en la tierra y que sea humano y que conozca de Dios, pedir misericordia Malo, de manera que ellos no entendían que era, me estaban dando un medicamento que era para locos lo que me ponía era a dormir, nadie entendía eso, estaba muy flaco, delgado, delgado totalmente porque se me encerraba el estómago, no podía comer ni nada de eso y resulta que, bueno, yo tenía temor de decirle a mi mamá porque ya yo estaba muy concentrado en mis estudios, en mi profesión, consiguiendo dinero y que te digo, yo no quería que ella se hiciera nada, yo no quería venir de allá, ya tenía un enlace hecho de amistades, de amigos no quería salir de esa mitad, pero al final y al cabo tuve que hacerlo por mi salud, por mi vida y cuando te diste cuenta real que eso no era algo normal, de salud ni nada de eso, que eso venía de lo espiritual a través de los sueños, los sueños son reales yo veía personales que se paraban delante de mi cama en la noche me soñaba con esto, con la fiesta que hace mi mamá con la fiesta que hace mi madrina, que fue la que me bautizó en esta religión, la que me hizo la preparación y me soñaba mucho con ella, con bandera, de colores vestido de diferentes colores, de rojo, de verde y ese tipo de cosas y yo dije, bueno, esto es extraño llamé para acá y le dije a mi mamá, alguna cosa, no toda y que fue error de mi parte, que tuve que decirle todo pero le dije alguna pero ella ya aquí sentía lo que estaba pasando porque a mi mamá también ser parte de esta religión y ella tener su misterio, su santo, ella también lo posee en mi espíritu y mi mamá se ponía mal aquí o sea, no se ponía mal, a mi mamá le subían los santos y los misterios le subían aquí y lo que ellos subían era reclamándome a mí que yo tenía que venir para acá fueron a buscarme me fueron a buscar allá y el día que me fueron a buscar yo ni lo estaba esperando, ella me llevó de sorpresa nunca había ido donde yo estaba yo duré años por ahí y ella llegó en un camión vámona yo salí con la ayuda y me contestó pero salí porque yo sabía lo que me estaba pasando después que llegamos aquí ella me dijo yo te voy a llevar a un lugar porque lo que tú tienes no es normal eso no es problema de salud físico eso es espiritual y me llevaron donde una señora y esa señora cuando me vio lo único que me dijo no, pero este muchacho no tiene nada entonces ellos tienen lo mismo que tienen todos ustedes que son los espíritus, los santos, los misterios lo hacen como lo quieran conocer eso es lo mismo que él tiene lo que hay que prepararlo y hacerle su remedio prepararme, hacerle un remedio y todo yo quería esto yo no lo quería te voy a decir la verdad yo no quería esto yo estaba muy concentrado en mi vida por allá pero yo quería como te digo ya que yo estaba enfermo yo quería que me arreglaran esto que me quitaran esto pero que pasa que cuando los espíritus me poseían lo que querían era trabajar lo que querían era trabajar y yo bueno podamos ver que surge de esto buscando un desahogo por mucho desencanto que tuve en mi vida porque pasó algo que fue muy terrible muchas personas dicen que las personas homosexuales se hacen que nacen que es un espíritu que es una cosa yo creo que esto es parte de la creación y van a decir como que eso es muy extraño o es algo nuevo o no es parte de la creación porque aún desde la historia bíblica existen los homosexuales que sean genes que en el vientre de la madre se combinan no importa pero existe en la vida y es real y nadie elige serlo ¿cómo tú te das cuenta que tú eres homosexual? te voy a explicar nadie elige ser homosexual y por eso han habido muchas muertes de madres padres familia que juzgan a un niño que se interesa más por los hombres que por las mujeres los juzgan y los juzgan y los llevan a la muerte y yo creo que Dios no está de acuerdo en eso no sea pecado o no sea pecado Dios no está de acuerdo en eso entonces tú no puedes juzgar sin tú saber los sentimientos de una persona porque por eso el homosexual los gays sufren tienen una vida de sufrimiento y siempre cargan un vacío es por la aceptación de los demás pero hay otros que se preparan físicamente y mentalmente y dicen mentira yo voy a vivir mi vida como Dios me la dio porque yo no elegí ser esto entonces nadie elige ser homosexual nadie elige ser eso con eso usted nace eso usted lo siente y nada porque yo no tengo la culpa de sentirme atraído más por un hombre que por una mujer cuando tú estabas en la iglesia tú sentías eso también la atracción por los hombres no no cuando tú eras cristiano no no porque realmente cuando tú estás dentro de la iglesia que tú estás en profundidad con Dios en un nivel espiritual muy alto tú no sientes atracción ni por hombre ni por mujer te voy a decir tú estás concentrado tú estás concentrado en lo que tú quieres y en tu propósito y en tu dimensión espiritual por eso hay muchos pleitos a veces dentro de la iglesia porque hay pastores que quieren obligar a los jóvenes a casarse sin sentir el deseo de hacerlo usted tiene que esperar que ellos sientan el deseo de hacerlo esa es mi posición yo no sé lo que piensan a los demás entonces cuando tú despiertas esa inclinación cuando despiertas ese deseo de ti hacia los hombres realmente como te digo cuando yo estaba dentro de la iglesia nunca sentí ese tipo de cosas luego que yo salí de la iglesia eso viene como con una combinación yo comienzo o sea como ya yo me estoy alejando de una concentración conmigo mismo y con Dios y comienzo a sentir otras cosas y yo me encuentro extraño y digo pero que es lo que me está pasando porque esto no es así y te digo la verdad no es que yo como te digo no que me gustan los hombres los hombres yo he tenido pareja con mujer claro que sí he tenido pareja con mujeres he tenido novia y todo y siento lo mismo me siento bien me siento cómodo nada extraño es que la vida como te digo la vida para mí para mí la vida hay que vivirla como Dios te la da de acuerdo a tu sentimiento que tú sientes tú no puedes caminar como dicen en contra de la corriente porque tú vas a vivir una vida infeliz ok tu familia cuando se dio cuenta de tu inclinación sexual ¿qué te dijo? no mi familia algunos no lo creían otros dijeron que importa vive tu vida cuando yo fui a decirle a mi mamá lo que yo era mi mamá lo que dijo yo hace mucho que lo sabía porque las madres conocen a sus hijos yo hace mucho que sabía eso y como te digo yo vivo mi vida normal muchas personas dicen que no que es mentira que por mi apariencia física y de la forma como yo me comporto dicen que no que yo no soy gay otros dicen que yo lo que vive que no que eso es mentira que tú lo que tienes un montaje con eso que sí a mí no me importa lo que la gente diga a mí no me importa lo que Dios diga de mí y lo que yo siento dentro de mí si soy feliz soy feliz y yo le puedo decir a todo el que ve esta entrevista que sea feliz con la que a usted le gusta si a usted le gusta un ejemplo por decir a usted le gusta prender una vela prende esa vela y sea feliz a usted le gusta bailar baile y sea feliz a usted le gusta caminar caminar y sea feliz lo importante es tu felicidad porque la felicidad depende de uno mismo o de nadie exacto bueno nos quedamos en la parte de historia que está muy interesante de ya tu mamá fue y te buscó allá viniste para acá ¿qué pasó después de ahí? ya cuando tú decides voy a trabajarle a esos espíritus fue en contra de mi voluntad porque yo no quería pero yo sí a veces yo estaba acostado y ahí acostado en mi cama por la mañana se manifestaban luego yo dije bueno si esto es lo que hay vamos a ver comencé como a dejarme llevar a dejarme llevar ok vamos a hacer esto vamos a hacer esto y las cosas comenzaron a fluir la primera vez que yo tomé una decisión de trabajar yo dije bueno ya que yo estoy en esto vamos a ayudar a la gente y vamos a ver qué beneficios podemos recibir porque uno no puede estar estancado con algo que sí quiere y tú no quieres entonces hay una lucha los misterios quieren trabajar conmigo yo no quiero trabajar con ellos entonces voy a vivir en esa lucha y va a pasar el tiempo va a pasar el tiempo y nunca voy a llegar a ser un brujo ni nada ni a tener nada dije bueno vamos a ver qué es lo que pasa comencé a trabajar mi primer altar fue al lado de la cama en una mesa luego de ahí por vía de los mismos misterios y su trabajo y los números y los palés que me daban se hizo una casita de llagua y de tabla de caña brava que por esa razón nunca en mi altar que puede ser de cristal y nunca va a faltar esa casita de llagua que está allá afuera aunque no fue en esa que yo comencé a trabajar pero siempre la voy haciendo aunque sea en diferentes lugares pero con la misma con el mismo sentido de mi principio ok y nada y comencé a trabajar en esa casita ahí comenzaron los números ahí comenzaron los palés ahí comenzaron la gente mira allí este muchacho está trabajando vamos para allá vamos para allá y la gente comenzaron a llegar y llegar y comenzaron a resolver muchos testimonios positivos porque aquí me trajeron una persona recuerdo que estaba loca tenía como una semana con la cabeza loca 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 no sabía ni cómo se llamaba y fue uno de los primeros trabajos de liberación a través de la santería que yo hice y todavía hoy día esa mujer está de pie me da la gracia a un sierdo cristiano porque es cristiano y aquí yo la liberé de eso a través de los santos con un baño de espojo me recuerdo que en esa ocasión se manifestó candelo y candelo le hizo remedio y la mujer se curó totalmente que más nunca ha vuelto a sufrir de eso entonces son testimonios positivos entonces cuando yo veo esas cosas yo digo bueno yo estoy haciendo el bien no le estoy haciendo mal a nadie estoy sanando a la gente me han traído personas con problemas físicos del estómago bueno mucho 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 trabajo algo muy importante muy importante tú sabes cuántos hijos tengo y no tengo ninguno cuántos como siete porque de mujeres que no podían dar a luz y a través del remedio que yo le he hecho hoy tienen su hijo y eso no es malo hay gente que es satanesa pero eso no es malo hay testimonio de una mujer que esa se puso en tratamiento médico y su esposo y todo y todo y tratamiento y tratamiento con una simple botella un insumo de raíces y plantas ahí tiene la mujer su hijo que ella dice que es mi hijo porque gracias a dios primeramente al conocimiento y a la espiritualidad y a la fe también que usted le pone lo que hace ella hoy tiene su hijo ¿cuál ha sido el trabajo más fuerte que tú has hecho? que tú dices wow que tú creas que era imposible y a la vez se materializó sacar una mujer que fue intervenida en un aeropuerto con cosas prohibidas en 21 días estaba presa presa ya la detuvieron la revisaron y la encontraron cosas que no tenía que llevar muy peligrosas y en 21 días fuera wow yo me sorprendí eso lo hizo San Juan de la Conquista Tijan Danto oh manga Tijan Danto ese misterio enviaron una persona por otra persona y él dijo en 21 días va para afuera más fácil y sencillo y puso a firmar en un papel y la mujer hoy está bien al final y al cabo se descubrió todo porque no era de ella fue como que la estaban utilizando muleta la estaban usando y ella no sabía ni lo que llevaba encima muleta porque ahí es que voy con la justicia que no es hacer una maldad sino hacer una justicia porque quizás vengan muchas personas aquí que ah mira fulano mató a alguien o fulano hizo esto y está preso hay que insultarlo no tiene que pagar tiene que pagar ahora si fue injustamente lo están acusando injustamente va para afuera en 21 no en 7 ¿me entiendes? porque está injustamente preso pero si usted sabe que cometió ese error usted tiene que pararlo porque hay que ser justo y eso es lo que me han tenido de pie caminar por las reglas y ser justo nunca estar exagerando las cosas bueno para nadie es un secreto y a un cristiano de verdad le cae le cae un trabajo a un cristiano si usted le hace un trabajo bueno yo te voy a decir algo a ninguna persona le cae un trabajo que no tenga que no tenga como te digo una culpabilidad de lo que se le está haciendo porque hay muchos cristianos que tienen una pata adentro y otra afuera y no saben ni en lo que están eso no es una velita de los lleves déjame hacer un paréntesis ahí por ejemplo vamos a poner una pequeña un pequeño ejemplo por ejemplo yo le hago algo a él él tiene derecho de hacerme algo y me cae ahora si yo no le echo algo a él y él me manda una brujería o algo no me cae no no te puede caer porque es que no debe no teme ok y si tú debes algo que tiene derecho se te hago claro que sí porque se camina por la justicia eso es como la regla esa es la principal de tu espiritual que hay digo dentro de la 21 división que es la que yo le sirvo porque como mismo te voy a explicar esta parte como mismo hay dentro de las religiones hay iglesia evangélica hay profecía hay asamblea de Dios hay iglesia de Dios pentecostal hay iglesia adventista católica y todo eso dentro de la religión de la 21 división hay diferentes ramas hay otras ramas está el vudú en haitiano que eso te matan sin tu acelerar yo con eso no trabajo ni brego con eso ok le guste o no le guste a mi cliente o no le guste yo no trabajo con eso yo camino con mi devoción con mi fe y con mis cosas que vienen de Dios y de la 21 divisiones me entiendes porque hay gente que con un bendito polvo que preparan te parten las dos partes y te llevan te matan yo no y me han tirado polvo de eso a mi me han tirado polvo para desaparecerme pero yo yo no le debo tu espíritu lo protege claro porque yo no le debo a nadie que nada me va a caer usted puede tirar mil 70 muertos han venido personas que quieren hacerle brujería a un cristiano que esté mentira de verdad no han venido personas a hacerle brujería a cristianos pero si han venido cristianos a hacer brujería como cristianos que han venido a hacerle brujería bueno yo le digo que son cristianos porque van todos los domingos a la iglesia con su escuela dominical están en los cultos danzando gloria a dios aleluya y hablando una lengua que en ellos mismos se entiende hablando de eso de las lenguas eso es cierto tú llegaste a hablar lengua cuando tú estabas en la iglesia es muy cierto y tengo el don de hablarla e interpretarla y los dones de Dios son irrevocables por eso yo digo por eso yo digo que hablan una lengua que ni ellos mismos se entienden porque aún yo estando fuera de la iglesia cuando hay un cristiano que está de verdad en lo que y habla en lengua yo la puedo interpretar pero yo me la reservo y cojo el mensaje para mí porque todo el mundo no está preparado para eso entonces Dios sabe a quien le da sus dones y los dones como te dije son irrevocables y dentro de la iglesia yo recibí ese don y te voy a explicar algo que es una loquera que yo no entiendo porque según las escrituras y los mensajes que hay en la biblia dice que cuando hay alguien en la iglesia que habla en lengua el pueblo tiene que callarse y el que tenga el don de interpretación que le interprete a la iglesia para que la iglesia sea edificada hoy en día se hablan todo en lengua parece un grupo de haitianos cuando tanto juntos y tú no entiendes a nadie que eso va en contra de los conocimientos que yo adquirí dentro de la iglesia va en contra porque eso es lo que dice la biblia porque si hablan todo en lengua quien le va a interpretar a quien me entienden no se entiende pero si no me equivoco creo que fue el apóstol Pablo que dijo eso en sus escrituras cuando alguien habla en lengua en la iglesia que el pueblo calle y que el que tenga el don de interpretación que interprete para que la iglesia sea edificada porque es un mensaje de Dios es un mensaje de Dios a través de la lengua y el hablar de lengua es una manifestación del Espíritu Santo también ahora como yo puedo decir o puedo aceptar con mi conocimiento independientemente de lo que crean los demás que pueden hablar todo en lengua cuando se hace un bautizo cuando se hace un bautizo o cuando se está clamando a la iglesia para que caiga la manifestación del Espíritu Santo si pueden hablar todo en lengua porque el Espíritu Santo una de las manifestaciones del Espíritu Santo es hablar en lengua porque en ese momento fueron repartidos los dones pero hoy día hablan todo el mundo y nadie el tiene y en la calle ojo con eso hablando en lengua en la calle ¿quién dijo eso? si hay alguien que habla en lengua en una esquina en una carretera tiene que haber alguien que tenga el don de interpretación y agarre el altavoz y le edifique a todo el que esté ahí escuchando a los impíos al que no es cristiano al que nunca lo ha sido que no sabe lo que están hablando y es un mensaje de Dios a través del Espíritu pero no quiero abundar en esos temas porque como te digo hay muchas controversias hoy día hay muchas cosas yo no voy en contra de la iglesia ni voy en contra de lo que le sirven a Dios porque tengo mucho respeto mucho temor de Dios mejor me siento mal cuando veo muchas personas que están sirviendo a Dios pero están haciendo cosas que no están de vida y yo me digo bueno, por este cristiano y mira lo que está haciendo ¿qué es eso? piensas tú volver otra vez dejar todo esto y volver a la iglesia yo no tengo nada descartado porque la dirección y el timón de mi vida lo tiene Dios y si él decide que mañana yo voy a estar en la iglesia yo voy a estar en la iglesia si él decide que mañana yo voy a estar bajo un puente abajo de un puente yo voy a estar la decisión la tiene no él vivo ni ninguna de la gente no Dios que es el timón de mi vida ok ¿cuáles son las consecuencias de eso que se están estafando ahora que se hacen pasar por brujo? ay mi hijo tú entras en esos temas oye la entrevista que hace producción aquí es que ¿cuáles son las consecuencias de esas personas que juegan con esto y estafan personas haciéndose pasar por brujo? esa es la pregunta de producción contesta hay consecuencias feas como cuáles muertes condenaciones porque todo lo que tú usas para relajo para relajo te sirve y a mí me han utilizado que quiero acoger ese punto hay muchas personas y hay mucho Facebook falso con la imagen mía con otro nombre y yo le aconsejo a todo el que quiera comunicarse conmigo que si usted no ve esta cara ni habla por una videollamada conmigo que suerte es que yo no estoy ahí porque han creado mucho Facebook hay un Rodríguez hay un Isaac yo creo que Isaías que se yo hay muchos nombres extraños por ahí que tienen la foto de mí haciendo de pasar por mí pero no soy yo ¿cuál es la consecuencia? que al final y al cabo el espíritu va a reclamar el uso que tú le diste indebidamente y hay personas que lamentablemente están pasando por muchos procesos y hay personas que están muertas por causa de eso porque ellos no saben que todo el mundo no se ruega porque quizás haya una persona que tenga una necesidad muy profunda en su familia en su casa y acuda a ti para solucionar su problema y tú lo que haga es que le quite tal cantidad de dinero y después bloquee esa persona o le diga que le está trabajando y lo tenga como una teteña sacándole dinero sacándole dinero así entonces como te decía yo he podido ir a fiestas espirituales en mi alma mi cuerpo mi espíritu o sea mi cuerpo no y solamente una persona que podía estar cerca de mí durmiendo podía quizás darse cuenta de lo que pasó pero fue alguien que vino a buscarme para una fiesta y me dijo yo vine a buscarte para que vayamos para una fiesta y me trajo en un bolso una ropa la ropa era de blanco entero yo me la puse y nos fuimos para la fiesta cuando llegamos allá a la fiesta hay un patio verde con una hierba verde 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 y un buffet con mucha fruta mucha comida pescado carne de todo tipo y lo que están tocando es una música que se parece como el perico risteado o el carabine algo así por ahí pero es una música que me gustaba pero no te puedo decir lo que era no identifico ese ritmo realmente y yo me metí en mi fiesta y yo bebí goce canté hice toda la cosa y bailé y cuando la persona que me fue a buscar me tocó el palio y me dijo mira vámonos que ya está bueno vámonos vámonos y cuando yo desperté yo sentí que yo caí de ese alto en mi cama yo como que estaba levitando porque el impulso como cuando mi espíritu entró en el cuerpo como que yo brinco no sé si fue que salte en la cama o que caí de arriba pero sentí que caí en la cama eso es lo que se conoce como un viaje astral exactamente cuando tú sales tu espíritu se desprende de tu cuerpo si experiencias que tenía que gracias a Dios ya eso desapareció cuando tú tienes que en el mundo físico natural le llaman la parálisis del sueño no sé si te ha pasado la parálisis del sueño cuando tú estás acostado y tú estás soñando porque estás soñando de pie pero tu cuerpo está como anestesiado tú no te puedes mover y tú ves todo y abre los ojos y comienza a bocear y allá va todo el mundo y nadie pero tu cuerpo está paralítico eso es terrible le llaman la parálisis del sueño pero realmente eso tiene un sentido espiritual eso tiene eso tiene una rama y un sentido espiritual de tu de un portal espiritual de tu espíritu al mundo espiritual a mí me ha pasado dos veces eso es terrible eso es como un contacto de un portal espiritual que se abre y realmente tu cuerpo está ahí pero tu espíritu no está aunque tú tú sientes que tú pero tú no lo puedes mover tu cuerpo eso le llaman parálisis del sueño por eso tiene una rama espiritual bien yo he visto en algunos actares que he visitado de personas que he entrevistado voy a hacer un pequeño paréntesis aquí a mí me enfocame enfocame porque quiero aclarar algunos puntos de algunas personas porque las personas que la gran mayoría de los que se ponen a poner comentarios negativos y a poner no que tú son esas mismas personas que me escriben en privado consigue el número de ese brujo que me cayó bien ¿me entiendes? yo me he interesado en conocer lo que es el mundo espiritual tanto en el área del cristianismo y del área también de este mundo porque me han sucedido muchas cosas en mi vida los cuales yo he tenido dudas y según le he ido haciendo entrevistas he ido aclarando algunas cosas por eso vengo no practico ninguna de estas cosas solamente el conocimiento tengo mi fe muy puesta en Dios sé que Dios es más grande pero siempre he tenido dentro de mí que Dios no es ni lo que me pinta la iglesia ni lo que me pinta el mundo Dios es algo más allá es algo más allá es algo más 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 supremo de lo que nosotros no lo ponen y no hacen creer desde niño entonces por eso yo he tratado de buscar leer investigar los libros que la gente no comúnmente no di que para mí la Biblia que está escrita que esto va a traer mucho comentario la Biblia que nosotros leemos actualmente hay cosas que han sido extraídas de la Biblia que no quieren que el ser humano lo conozca porque nosotros los seres humanos somos muy poderosos los seres humanos tenemos un poder que es la guerra del mundo la guerra de los espíritus es por los seres humanos por nosotros ¿me entiendes? entonces quería aclarar eso solamente disfruta del contenido mira y trata de si vas a poner un comentario que sea productivo y si no le interesa el contenido no lo abra y punto y ya he visto algo en algunos altares que he visitado que es que ponen como una varilla y en esa varilla siempre eso tiene que estar prendido en fuego ¿qué representa eso? y ¿qué hay debajo de eso? hay algo muy importante tú hablaste de que Dios es otra cosa es muy importante muy diferente de lo que piensa y así es toda la vida porque el hombre siempre quiere disfrazar la cosa la brujería la hechicería o el espiritismo se mueve por los cuatro elementos y realmente es el origen de la vida el fuego el agua el aire y la tierra son los cuatro elementos que de ellos depende de la vida el cuerpo el polvo el cuerpo lo vuelve el espíritu eso representa la brisa el aire el fuego representa la calentura la vibra la energía ¿me entiendes? entonces el agua es la vida entonces en los altares tú siempre vas a encontrar un fuego encendido en el patio donde se sirva de verdad la 21 división a los espíritus el altar tiene que ser de piso de tierra y vas a encontrar la luz ¿cómo te digo? la vela obligado es que dale luz que sea parte del fuego y vas a encontrar vasos de agua en el altar que representan los cuatro elementos y el espíritu o el aire ¿qué es? tu palabra el verbo porque si tú encuentras en la Biblia dice que al principio era el verbo el verbo era Dios y Dios era el verbo o sea la palabra por eso Dios dijo hágase y todo se hizo y con lo único que se ensució las manos fue con el hombre ¿me entiendes? entonces ¿qué te digo con eso? dijiste una palabra muy cierta esa es la lucha que hay con los espíritus con Dios con todo pero que tú tienes que creer en ti mismo y valorarte a ti mismo y hacer lo que te gusta yo estoy preparado para lo que la gente diga porque yo sufrí mucho cuando quería que me aceptara como yo era y quería como obligar a la gente a que me aceptara o no hasta que yo no me acepté a mí mismo yo no fui feliz yo soy feliz preparado para lo que para lo que sea porque yo me conozco sé quién soy y a lo que le sigo y mi fe que tengo en Dios entonces ¿qué te digo? la varilla en el altar representa el símbolo del fuego donde se encontren muchos espíritus de fuego incluyendo a Papacandero con Ferra con Batallón con Batalá Jean Criminel y todos los espíritus que son que representan el fuego se le sirve ¿pero qué hay debajo? hay cosas que se le sirve no hay sus preparaciones porque tú sabes que todos los puntos dentro de los altares de trabajo siempre son preparados por tu palabra y por lo que tú quieras eso se le da una comida normal porque todo hay que darle vida eso se prepara con muchas cosas que quizás no quieras de ver nada pero sí el romo la carne el animal ¿me entiendes? los dulces todas esas cosas he visto en algunos altares también que le preparan comida ¿qué se hace con esa comida? regularmente por ejemplo que le ponen un arroz o algo ¿qué pasa con eso? mira yo te voy a decir algo independientemente de lo que se le pone de los servicios que se le ponen a los espíritus para que ellos los reciban y se los coman porque lo que tú das tú recibes yo nunca en mi vida he visto gente que den más comida que los brujos eso es terrible los brujos siempre dan comida el que no la da cruda la da cocina cuando hacen una fiesta se mata una vaca un puerto un todo un chico lo que sea comida para todo el mundo y gente cree que eso que eso es malo hay que dar porque ¿qué pasa? hay un secreto que lo que tú das tú recibes esas comidas que se le ponen a los espíritus realmente a los santos se le ponen para que ellos se la coman porque independientemente ¿pero cómo ellas se la comen? te voy a explicar cuando el loa sube y se manifiesta y se manifiesta en el cuerpo de una persona tiene acceso a poder comer porque los espíritus necesitan de una materia para poderse manifestar entonces si por ejemplo un espíritu quiere bailar él puede bailar pero él quiere hacer sentir necesita de un cuerpo para sentir la misma vibra que puede sentir una persona humana entonces por eso ellos reclaman a las personas que tienen los portales espirituales disponibles y su mentalidad para poseerlo ¿por qué? porque ellos cuando poseen un cuerpo se sienten como cualquier humano por eso un espíritu puede tener la capacidad de hacer cualquier cosa que haga una persona ¿qué haga tú? cualquier cosa que puedas hacer tú si un espíritu posee un cuerpo lo puede hacer también cuando el espíritu está dentro de ti tú pierdes el conocimiento claro que sí la mayoría de veces porque hay dos cosas un espíritu que te posee y cuando el espíritu se te aproxima cuando se te aproxima el espíritu es como si fuera tú pero con la fuerza de él pero cuando el espíritu te posee por completo tú pierdes el conocimiento tú no te la puesta de nada que ahí es donde surgen las personas conocidas como lo que hacen la charada que el espíritu se le aproxima y ellos se sienten que son el rojo y no lo son y los se ponen a salir para ti bueno señores ¿qué tipo de trabajo? ¿qué tipo de trabajo? ¿qué tipo de trabajo? ¿qué tipo de trabajo tú haces? bueno tipo de trabajo yo hago todo tipo de trabajo menos maldad no quitaré la vida a nadie porque la vida la dio Dios y él es el que decide cuándo se la va a quitar cada gente trabajamos para trabajo o sea personas que quieran empleo que tengan una suerte mala se la limpiamos limpiamos el labio espiritual consejería señores damos consejería psicológica por si acaso porque han venido aquí problemas personas con problemas y han terminado sin prenderle una vela con un buen consejo han resolvido sus problemas porque hay veces cosas que están aquí en la mente hacemos preparamos negocio limpieza de negocio limpieza de casa botellas para limpieza física de hombres que tienen problemas en la parada de allá arriba ya está mayor en el día han perdido su potencia sexual preparamos una botella que lo ponemos jovencito pollito claro pollito mujeres también que nos pueden conseguir un hijo también hacemos ese tipo de trabajo amarres cuando son de amor de verdad porque tú no puedes amarrar una cosa que no es tuya tú tienes que amarrar lo que es tuyo entonces que por eso he tenido ciertas controversias porque hay gente que han venido aquí a amarrar a bajar la luna del cielo y cuando tú sabes que no la vas a bajar amarrar a una mujer ajena dime tú una mujer en su casa tranquila en paz tú dices que la quieres amarrar porque te gusta y eso no es lo que te conviene porque tú la aseguras para ti entonces como te digo hacemos bautizos espirituales preparaciones espirituales hacemos todo tipo de trabajo que tengan que ver con lo espiritual no tenemos límites porque yo no sé nada el conocimiento me viene de Dios y de los santos y me han llegado situaciones que yo digo ¿cómo yo voy a resolver esto? pero cuando yo invoco y pido la luz y la claridad yo trato y llega la solución bien bien señores muchísimas gracias a cada uno de ustedes una entrevista muy interesante yo sé que usted va a decir aquí una persona con mucho conocimiento a mí me pareció muy interesante este contenido así que comparta dele me gusta y algo que no se puede quedar tu número de teléfono y tus redes sociales mi número de teléfono es 829-426-2102 en Facebook San Carlos Vilorio Vicentillo no hay más San Carlos Vilorio Vicentillo aunque hay un San Carlos por ahí que es usando mi imagen pero si usted no ve este es otro feo no soy yo por videollamada por videollamada si no lo ve por videollamada no soy yo San Carlos Vilorio Vicentillo en Facebook y tengo también un canal de YouTube que es San Carlos TV Vicentillo ahí subimos la fiesta que hacemos aquí y también algún contenido del grupo de Atavales que también tenemos luego vamos a hacer otra parte como habíamos hablado del grupo de Atavales que tú tienes que está acabando no esos muchachos se han dado grandes están picando están picando están picando señores comparten contenido denle like denle a seguir a nuestras redes sociales se las voy a dejar ahí en la descripción del video bendiciones mil y pasen felices todo el día de la noche de la tarde cualquier hora que usted esté viendo esto vaya vaya